A través de sus plataformas en redes sociales, José Luis García Parra, quien hasta ahora ocupaba el cargo de coordinador de asesores de la presidencia de la mesa directiva en el Senado de la República, anunció su renuncia con efecto a partir del jueves 3 de agosto. Esta decisión se produce en medio de la controversia suscitada por la compra de un vehículo Audi. En un mensaje compartido en su cuenta de redes sociales, García Parra comunicó su renuncia alegando motivos personales y agradeció la oportunidad de haber servido en un papel clave dentro del máximo órgano de representación legislativa en el país. Agencia Informativa de México